Hemos aprobado finalmente un proyecto que bien decías, es contra la prevención, una campaña de concientización de prevención contra la ludopatía, que son las apuestas online, hoy en día muy conocido en los casinos, en donde muchos jóvenes se ven impulicados apostando, incluso por ahí con tarjetas de sus padres, y llevando a situaciones extremas a las familias. Así que entendíamos que era una temática que se está hablando tanto en el nivel país como en cada provincia y municipio respecto a esta temática, y teníamos la intención de tomar esta acción para poder hacer una campaña de concientización, que es prevención y concientización de la ludopatía, tanto en clubes, en escuelas, en espacios públicos, y también, que esto fue como el dato que se incorporó en la comisión, que en todas las redes públicas de Wi-Fi que la municipalidad provea, no solamente en el mismo palacio municipal, sino en las plazas y demás, se restrinjan el acceso a estas plataformas. Como municipio son pocas las competencias que tenemos para este tipo de aplicaciones, que son internacionales algunas, pero entendemos que es importante generar conciencia, repito, más aún en los jóvenes, no es solamente que ataca a los jóvenes, pero más aún en ellos, que por ahí muchos están empezando a desarrollarse económica y financieramente, y bueno, entendemos que esto puede generar un perjuicio para su economía personal. Entiendo que hubo un tratamiento por parte de todos los bloques sobre la participación respecto a este proyecto. Sí, incluso participaron también el área de salud de la municipalidad y la dirección de juventudes, y hubo acuerdo con todos los concejales de los distintos bloques que integran la comisión de dar un dictamen favorable y de cambiar la lógica, porque este proyecto en un inicio era educación financiera y prevención de ludopatía. Entendíamos que teníamos que atender únicamente a la prevención de la ludopatía como urgente, también haciendo alusión a la capacidad técnica que nosotros tenemos hoy en el municipio, que podíamos avanzar sobre ese punto, seguramente luego presentaremos un proyecto de un programa de educación financiera un poco más puntilloso para atender a esa situación. Mencionar a los tiempos que corren y respecto a cómo se ha avanzado en otros ámbitos. Sí, así es, contado con la participación de todos los sindicatos, hoy estuvo aquí presente APS únicamente, pero es importante mencionar que este protocolo ya existía, se actualizó, se modificó, por ahí viendo que en la práctica se hacía muy lento el proceso en sí para garantizar los derechos de quien denunciaba, también del denunciante o la denunciante, pero principalmente aquí queremos garantizar no sólo el resguardo de la intimidad, de los datos de quien realiza una denuncia por violencia de género y por acoso laboral, que son situaciones que en todos los ámbitos laborales se ejercen, y nosotros como municipio estamos muy activos en la prevención de este tipo de violencias en todos sus tipos. Así que contó con la participación de los distintos sindicatos que enriquecieron el proyecto y logró no solamente el dictamen unánime, sino la aprobación, y fue presentado en su momento por todas las concejales que integramos los diversos bloques del cuerpo.